¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Me parece bien Topo Polla! ¡Tres, dos, uno! ¡Dentro! No quiero hacerlo, estás dormido, estás en el pipo, buscando tu papa perdido. La verdad hermano, siempre me ponen lo mismo, me ponen a un gilipollas, predominan ego-ocendrismo. Yo causo seísmo, no le puse por la inteligencia sino porque te patrócina pan bimbo ¿qué me estás contando, hermano? Vienes para acá. La verdad es que soy ordinario, soy extraordinario. Vengo aquí en el mate, en el hacker. Era un hacker obrigado a mí el binario. Sigo tenis tenis monos que losressing en elnio. En serio, intensidad como en serio Se corre en el cuerpo, lo digo en serio No toques el cableado, que es tensión, es incendio Quiero hacerlo, yo voy en serio, es el fuego Corre el campo corredero, así que tú eres el rapero Vas a correr del terreno, quiero hacerlo con el fuego Tiene el flow, pero no tiene los huevos ¿Sabes qué pasa, hermano? Tú tienes la fama La verdad, hermano, yo no te viro de camas ¿Qué me estás contando este memo del fuego? Si yo vengo pa' acá con la potencia de un lanzallamas ¿Qué me estás contando, hijo de puta? ¿Qué te pasa, hermano? Si eres una mierda Eres una cerda, no hables de amperio ni de decibelio Que dan del puto Nicola Tesla Los decibelios son en el freestyle, joder ¿No lo entiendes? ¿Qué es la ley? ¿O es que no lo puedes comprender? Eso es el freestyle, así que cállate que sí Haces lanzallamas, la o como el last day Otra vez, quieres hacerlo, te faltan los recursos En serio, absurdo, lo tuyo moribundo Mejor de juntos, ¿qué vas? En un segundo vas a hacer un rap de mierda Que va a quedar nausea ¡Última! Lanzabundo, pero el saco ya te enseña ¿Sabes qué te pasa, hermano? Que tú eres pequeña Eres una mierda tan eterna Que tienes los putos decibelios de un árbol de luces navideñas ¿Qué me estás contando, hermano de mierda? Yo vengo pa' acá, pa' que tú me entiendas ¿Qué coño me estás contando, hijo de puta? Si tú eres el típico rapero, veré, vendo y entiendas Tiempo Tiempo, un poco de ruido, ¿no? A mi izquierda tengo a Artopillo Y a mi derecha a Chaco Tres, dos, uno Y hay réplicas, señores Un patrón, cuatro vueltas Empieza a Chaco Tiempo Tiempo Tres, dos, uno ¡Dentro! Tiempo pa' acá, rapero Yo te dejo en paro ¿Sabes qué te pasa? Que yo aquí ya soy más caro La verdad es que tú estás conmigo Desde que tú acá escucharon tus amigos Pues a ti te miran raro No sale a la cáscara Llevas la mampara Yo tengo la daga Así que no te afrontes a mí Yo soy el crimen Por todo brillar al final del pasillo Yo tengo los cuchillos Y te los lavo solo a ti ¿Sabes qué te pasa? Que yo soy eterno Tú tienes los cuchillos No los baño Con el art y stran del infierno ¿Qué coño me cuentas de cáscara? Si yo poseo la puta máscara Ya del Jason Y yo eres eterno Lo mío se hace bueno con el tiempo Queda hacerlo Lo digo en serio Lo tuyo no vale Así que ardes Esto es como Roma Porque yo soy como Niel Y aquí no te entras Lo que pasa es que el saco ya te quema No tienes freno Pero el saco desenfrena ¿Qué te pasa nena? Si lo tuyo se hace por el tiempo Yo te digo Pero no tenemos un problema El tiempo no con todo Si te caes de partillo Los míos Dalí Son relojes fundidos El tiempo es picadillo Los manillos O el veloz A través del tiempo Coriore y los bolsillos En los bolsillos ¿Qué me va a decir? Tú eres un listillo Te crees un MC Te hago picadillo Y te voy a partir Tú no eres Dalí Tú eres Picasso Pintando sobre mapas Último Es decir que es cubismo Es decir que es rato distinto Lo hago yo Y no puedo hacerlo Tú eres hobby Yo soy el detalle Y parto clases Esto es como un hobby Tiempo Un poco de ruido ¿No? Coño Hay participantes que vienen de afuera Que merecen un ruido Ademas ahora hemos hermano a las crew Coño Tenemos que llevar Venga Todas no Izquierda topo Derecha chaco Tres, dos, una Y hay otra réplica Señores Os explico Última réplica Un patrón, tres, uno Roberto ¿Ok? Ya tenéis que cogeros la siguiente Y es un patrón tres gol También todo En tres, dos, uno Dentro La verdad yo doctor Yo marco las puntas ¿Sabes qué te pasa hermano? Yo vengo dos juntas La verdad memo Buscando a Nemo Parece ser mojadas ante mí Ante ti Yo soy un buen en sí Yo soy el Shaquito Shaquito te va a partir Yo soy aquí Shaquille O'Neal Eres el típico que pide flow Y le pide clase al puto Carlos Ging Yo, eres Shaquille O'Neal Yo siempre lo hago guapo Estás en el banquillo Así que calla Y que la batalla No sube las gradas Y si la grada levanta las armas Me llevo el anillo Última Llevas el anillo Pero lo cojo primero Eres como Gollun Eres caón por Dios cero ¿Qué te pasa rapero? Estoy en el banquillo Porque con mis frequillos Sostengo al equipo entero ¡Tiempo! ¡Vamos al ruido! Señores ¿Vale? Derecha Chaco Izquierda Topo Pase a cuartos 3, 2, 1 Y se la lleva Topo Señores ¡Vamos al ruido! ¡Vamos al ruido!